Ey, interracial no tiene nada que ver con cosas para mayores de 18 años O si, o sea si yo hago una fiesta, no Espera, espera déjame pensar bien, piensa hijo de tu puta madre Concentrate hijo de todo por tu puta madre Un interracial también puede ser una fiesta Hace cuenta que yo invito gente de distr... No, no Vamos a borrar el stream de hoy por cualquier cosa Pero no puedo salir con nadie del grupo, todos me odian Hola Yukari, ah que está haciendo, está comiendo poquis Come, come mija, come, nos va a dar muchas views Eso es, agarra ese palito y introdúcelo Si, manu, views aseguradas Por eso pago internet Alumno con apatía Ah, uaaah Aaaaaaah Uh, ah, 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 ya entiendo, ya entiendo Él es el señor justicia Hola señor justicia Me dijeron que le llegaron un paquete de macanones nuevos Me deja revisar su mercancía No sea malo, muéstrame la, muéstrame la llave nuda A ver Fayer, que opina de la, de las minorías Si lo piensas bien El mundo sería un lugar mejor Si No, no, si lo piensas bien Todos somos minorías En un contexto Adecuado Todos podemos ser minorías en un contexto adecuado Si lo piensas bien ¿Qué opina de De Hitler? Ay, se cortó tu mensaje No sé de quién estás hablando Vamos a saltar de los, ¿no? Ahí, ahí hablo manos pendejadas ¿Qué opina de la Unión Soviética? Uy, mano, no me des cuerda Porque tengo muchas opiniones sobre el conflicto actual Opiniones que podrían o no acabar conmigo de portado del país Hay una sombra ahí adelante No me digas No la veo ¿Dónde? No la veo Preparámonos que viene Yo también daré apoyo ¿A poco, hija de tu chingada? Pues hablaré de una nueva técnica llamada Cambio Wow, me suena Sí, el Batum Pass El Batum Pass Entiendo Que este juego cree que eres pendejo, ¿no? Pregunta para el chat así súper seria ¿Tetas o culos? No, no, pregunta seria En serio Si usted tuviera Si tienen un amigo Y le quieren recomendar Un juego de persona ¿Cuál es el mejor para empezar? Yo le diría Empieza con El 5 Yo diría que el 5 El 4 El 3 este está bien Pero creo que Es mejor el 5 para empezar Batum Pass Ay, hablé Bueno, sinceramente no puedo criticar a este juego Porque no lo he pasado Llevo 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 4 horas a las penas No, es que el 5 No es que sea más fácil Que sí es más fácil Ya tienes a Pixi Las personas del arcano Ganarán más experiencia Crece, Pixi Crece En combate Deberás intentar Tener toda la coordinación posible Dale, buen uso Gracias Gracias, eh Muchas gracias Jamás había visto eso Vaya mecánica nueva Les voy a ser sinceros Hasta ahora El 4 sigue siendo Mi favorito No sé por qué No sé por qué El persona 4 me gusta Tanto En este juego También llevará Pixi En efecto, mi estimado El meme El oro del canal Sigue vivo Le dijo Yucatán Angel No, Pixi Pixi debe subir Quítame al pinche Angel Ay, aplaudió Como mis primos En el cuarto Así mismo se hago yo Bien, Yupé Hasta ahora es el mejor Me agradas Más que Yucatán Eh Jugablemente, Yupé Esos enemigos Me daban mucha risa Especialmente cuando le pegaban A Yucatán ¿Por qué? Ey ¿Te da risa que golpeen mujeres? ¿Quieres hablar de eso En el stream? ¿Te da risa que golpeen A Yucatán Porque es mujer? Porque yo No voy a permitirlo, eh Sinceramente Sí me da risa Lo baneo, patrón No, porque la verdad Sí está gracioso Polvo medicinal Cocaína Fácilmente cocaína Hermano Llevo como 10 pisos, mano Ah, no Llevo 8 pisos ¿No va a cambiar el diseño? ¿En serio Van a ser 300 pisos así, mano? No tendrían los huevos ¿O sí? Ok, yo no soy Yo no soy diseñador, mano Ahí les va mi propuesta Para Tartaros Ahí les va mi propuesta, compadre Y haz de cuenta que yo soy Sega Yo soy Sega, va, eh Yo soy Sega Primero Cada piso Lo vamos a hacer más largo ¿Ok? Eh Por cada Cada 3 pisos No Cada 5 pisos Va a haber un boss Un mini boss Cada 10 pisos Va a haber un boss real Y ya Y esa es mi propuesta, mano Si hay mini bosses Pero ya llevo 8 pisos Y nada, mano No, yo quiero más Incentivos Ya les va mi última propuesta En el techo En el techo de cada piso Colgamos unas Unas jaulas, mano Ponemos a personas femeninas Ahí Es que no hay dificultad O sea, ahorita es facilísimo el juego Permítanme el atrevimiento Pero quiero un reto, ¿no? Cree que había puesto despiadado ¿O no? Me preocupa que Me preocupa que Oh, dejen de hablar Que no pueda subir a Pixi Tan fácilmente como en el 5 Y que me partan toda mi madre Me preocupa ligeramente Nos esperan problemas En el siguiente piso Es como la sombra En la que nos enfrentamos En la quinta planta Espera, ¿qué? Entonces Si está lo que dije yo Que cambiaría Cada 5 plantas Hay un mini boss Ah Yo quejándome como güey Si está lo que dije yo 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 ? ¡Suscríbete!